hola chicos y bienvenidos a mi canal hoy les presento este set de Fisher Prize con Thomas y sus amigos el set se llama Thomas exposición de tiburones mirad viene la figura de Thomas y un tiburón a ver la caja por el otro lado aquí abajo hay otros amigos de Thomas que puedes coleccionar se venden por separado bueno pues vamos a abrirlo esto es el contenido de la caja viene con instrucciones de montaje esta es la figura de Thomas Thomas por delante y por detrás viene con un imán con la ayuda del imán que tiene por detrás lo vamos a conectar al vagón las ruedas de Thomas giran de verdad y tiene tres por este lado y tres por el otro hola Thomas hola este es el vagón como ya les dije aquí hay la otra parte del imán aquí vamos a poner el tiburón y este es el tiburón wow es un tiburón azul el set viene aquí con una manija para poder llevarlo a todos lados solo hay que tirar esta es la vía de Thomas vamos a poner el tiburón más pequeño aquí en el acuario y aquí por debajo el vagón por primero vamos a poner a Thomas en la boca del tiburón muy bien Thomas hay que llevar este tiburón a la exposición pero muy rápido porque en el vagón no tiene suficiente agua espero que no le va a pasar nada al tiburón esta es la última parte tengo que subirlo en el acuario a ver despierta se quedó dormido con todo este viaje bueno chicos muchísimas gracias de mirar a mi vídeo espero que lo habéis gustado si es así no olvidéis de darme las manitas arriba y suscribir al canal para ver muchos otros vídeos con vuestros juguetes preferidos hasta el próximo vídeo ¡Adiós!